Ya ves, voy a demostrarte mi gran amor Ya ves, voy a demostrarte mi gran amor Por eso yo vine hasta el lugar Pues quise sentirme más unido a tu corazón Llegó el momento más precibio y quiero aprovecharlo Ven junto a mí y te abrandaré Llegó el momento más precibio y quiero demostrarlo Que mi querer no tiene igual Ya ves, voy a demostrarte mi gran amor Ya ves, voy a demostrarte mi gran amor En nuestra historia, escrito está Que será feliz Lo mismo que ahora yo soy Llegó el momento más precibio y quiero aprovecharlo Ven junto a mí y te abrandaré Llegó el momento más precibio y quiero demostrarlo Que mi querer no tiene igual Llegó el momento más precibio y quiero demostrar Que mi querer no tiene igual Que mi querer no tiene igual Llegó el momento más precibio y quiero aprovecharlo Ven junto a mí y te abrandaré Llegó el momento más precibio y quiero demostrarlo Llegó el momento más precibio y quiero demostrarlo